Me llamo María Janet Correa, estoy en Toronto, quiero enviarle a los soldados de Colombia un saludo de todo corazón y con mucho amor y por esa valentía que ellos tienen para luchar por nuestro país. Les deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo con toda su familia, que Dios los bendiga.